Más de 1.600 millones de pesos contempla la inversión del gobierno en dos obras emblemáticas para la provincia de los Andes. Se trata de la restauración de la Casa de Pedro Aguirre Cerda y Escuela Agrícola del sector Pocuroa en Calle Larga y la construcción de la tenencia de carabineros en la comuna de San Esteban. Ambas inversiones desarrolladas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas fueron inspeccionadas en una visita técnica realizada este jueves por el CEDEMI de Obras Públicas Pedro Sariego, el Director Regional de Arquitectura Rodrigo Pereira y la Gobernadora de los Andes Edith Quirós. Respecto de la restauración de la Casa de Pedro Aguirre Cerda, su monto de inversión es superior a los mil millones de pesos y se encuentra actualmente en ejecución con un 11% de avance. Ahora va cumpliendo el cronograma, estaría terminada en el mes de agosto del próximo año y tiene una inversión de más de 1.150 millones de pesos del gobierno regional a través de la subterre. Así que como Ministerio estamos bastante contentos con el ritmo de trabajo que está escribiendo esta obra junto con la que terminamos en la comuna de San Esteban. Por lo tanto nosotros sentimos que estamos cumpliendo desde todo punto de vista. Para las autoridades presentes, las obras que se llevan adelante en Calle Larga representan sin duda un granito en cuanto a la recuperación patrimonial de la provincia de los Andes, sobre todo porque se están utilizando las mismas técnicas de antaño acompañándolo de la tecnología actual. Creo que es una tremenda obra para la comuna de Calle Larga, para el sector de Pocuro precisamente. Es un proyecto patrimonial que viene presentado ya desde hace alrededor de cuatro años y hoy en día ya podemos decir que es una realidad, que las obras están en acción y están en un franco avance. Ahora, como este es un edificio que va a ser un edificio público porque en el futuro va a ser un centro cultural y va a tener un museo temático, el Museo Temático Pedro Aguirre Cerda, también tiene que cumplir hoy día con toda la normativa respecto de normativa sísmica y la normativa como edificio público, que eso es lo que lo regula la Ordenanza General de Urbanismo de Construcciones, la Ley General de Urbanismo de Construcciones y en ese sentido el edificio hoy día está cumpliendo con todo. Las autoridades de gobierno también realizaron una visita inspectiva a las obras de la tenencia de San Esteban, proyecto ya ejecutado por 627 millones 938 mil pesos y que contempla un cuartel de dos pisos, caballerizas, un patio de formación y multiuso, más la vivienda del jefe de unidad.